D.A.P. No vela pero no espera, también son tiempos de mucha guerra, una hora de violencia y el resto hijos de perra. Desde que nos lo vivimos, elecciones y avecina, en contra males para el barrio y en el colegio. A vecina ahora he crecido y como adolescente siempre ha prestado drogas para la policía. Y ya rezan por mis impuestos, Dios también, muy importante y es que no la domició. Proyección al crecimiento para la empresa en cuestión sensaciones, convicciones, buenas, malas decisiones. Como no hay buenas veces, música y yo sin dolores. Los gobiernos que financian una guerra incriminable, desagran nuestras tierras con un hambre implacable. Exportaron nuestros sueños, importaron materiales, nos ayudaron a vivir en infiernos surreales. Adejan los medios como un negocio redondo, manipulan la información para inyectarnos odio. Se encargan y mantenernos con los ojos vendados, para seguir untando a gran escala en mercados. Huelen más personas en la radio y en la prensa para ocultar delitos de la gente sin conciencia. Políticos corruptos que guardan las apariencias, con sonrisas robadas basados en las creencias. Cansado del aumento en canasta familiar, veo a jóvenes a diario dedicados a robar. Te hace feliz pensar que tienes futuro, poder decir mañana que mi mundo es tuyo. No, nos quedaremos sin hacer nada, se acabó tu payasada. Te hace feliz pensar que tienes futuro, poder decir mañana que mi mundo es tuyo. No, nos quedaremos sin hacer nada, se acabó tu payasada. Te hace feliz pensar que tienes terrorista y de nocero. Callar las bocas de los que se han dado cuenta, la piel de mis hermanos está aquí. Está abierta, está abierta, está abierta, está abierta, está abierta, está abierta. Sí, 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 yo, es que el transporte del milenio no se quema. Vida en la tierra alguien con tapado ingenio, algo que te enferma y te hace buscar remedio. Cerdos hipócritas que solo piensan en su convenio. Incendio que quema fuego, a fuego se incendia, o esa realidad parece sacada de una comedia. Para muchos es un chiste, realidad, una tragedia. Para que toda la vida es un carnaval como dice en serio. Azúcar que se cree, menos con ellos y más bazookas como tú. A esto que no entonces para que te educas, entonces menos educación. Y que sigan las bazookas, entonces menos educación. Doble manada, tipo en nadie sabe. Un problema tan grave o en el que estamos, no te das cuenta en el basurero en el que navegamos. No es culpa de nosotros mismos, porque nosotros votamos. Con su amor reímos y luego nos lamentamos. T.A.P. Madafuckas S.A.F.A.K. Fake land, you never can be big. Paso mis días pensando en cómo llegará el siguiente. Just me atrapa. Míricas con pasos bajos pasos. Tengo adentro que desplazos, no se me sentar. No toca para encontrar y siguen en el viaje. Cada cuadro en el celo va y dicen que calman el hambre. El pueblo un bote, cuanto odio, tú estás a repudir. No, el tiempo ya no alcanza, paz y amor. Lo resté, aleluya. Mucho cura, salido y el foco. Dicen que hay milagros y que hay precios en una oferta. La noche es excesa, no hay money pa' pagar la renta. Dos mil pesos cada dos puestos. Te hace feliz pensar que tienes futuro. Poder decir mañana que mi mundo es tuyo. No, nos quedaremos sin hacer nada. Se acabó tu payasada. Te hace feliz pensar que tienes futuro. Poder decir mañana que mi mundo es tuyo. No, nos quedaremos sin hacer nada. Se acabó tu payasada. La noche es una brecha, alma, tardeo. Llevo peninas de terrorista y de grosero. Callan las bocas de los que se han dado cuenta. La mía y de mis hermanos está aquí. Está abierta... Está abierta... Está abierta...